... Feliz cumpleaños... ...cumpleaños feliz... ...y es que es un cumpleaños muy importante porque cumplimos 10 años... ...10 años de la Escuela de Pacientes... ...la Escuela de Pacientes en 2018 cumple 10 años... ...10 años de un proyecto que se ha hecho muy grande... ...y que se ha hecho muy grande gracias a ti... ...gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu compromiso, a tu generosidad. Y por tanto para eso os esperamos a todos, a cada uno de vosotras y vosotros... ...el 14 de diciembre, allí vamos a hacer un congreso para todos y para todas en Granada. El congreso de este año es un congreso muy especial... ...es un congreso de cumpleaños y lo vamos a hacer en Granada... ...el 14 de diciembre en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y para eso necesitamos que nos ayudes, os necesitamos a todos y a todas... ...y necesitamos que estéis y que nos enviéis tres cosas. Queremos que de aquí al congreso, pero cuanto antes, queremos pediros tres cosas. La primera es que nos enviéis, piensa en qué ha cambiado tu vida en estos diez años. ¿Qué has hecho en estos diez años que haya cambiado tu vida? Y esa historia de esos diez años lo grabes en un pequeño vídeo, 30 segundos... ...y nos digas qué es lo que te ha marcado tu vida en estos diez años. Porque queremos hacer un vídeo álbum de recuerdos de la Escuela de Pacientes. Y además de eso, Joan, también nos podían enviar... ...un deseo, un deseo, un deseo por estos diez años de la Escuela de Pacientes... ...de tu Escuela de Pacientes, de la Escuela de Pacientes, de miles de personas... ...que la hemos hecho posible en estos años. Y un deseo para el futuro también, ¿no? También puede ser un deseo para el futuro. O sea, un pequeño vídeo donde nos cuentes algo de tu historia en estos diez años... ...algo de tu vida y un deseo, un deseo para la Escuela de Pacientes. La segunda cosa que pedimos, la segunda, es algo un poquito más movido. Necesitamos un pequeño baile, una pequeña canción que cantes un trocito... ...o bailes un trocito de una canción de Andrés Calamaro, del cantante... ...que se titula Diez años después. Porque nos ha cedido los derechos de esta canción para que sea como la banda sonora del Congreso. Se llama, la canción se llama Diez años después, de Andrés Calamaro y está en YouTube. Y lo que te pedimos es que pongas la música de fondo y o te eches un baile... ...o cantes un traiga. Que luego con estos vídeos que nos mandas vamos a hacer una cosa muy chula. Por tanto, acuérdate, pequeño baile o pequeño trozo de la canción. Y con eso, la tercera cosa, que o lo compartas en las redes sociales, en tus redes sociales... ...o que nos lo envías a este WhatsApp, a este WhatsApp que sale aquí abajo... ...para que lo podamos componer y podamos tenerlo el día del Congreso. Y ya está. Y os esperamos el día 14 en Granada. Gracias por estos Diez años y contamos contigo para lo siguiente. ¡Cumpleaños feliz!